Música Estamos así de otras cámaras del video de arena caliente Ahí está la de allí, hola saluda a la cámara Parte del coro Además de Naelia ¿Qué fue? ¿Cómo te va? Súper bien ¿Qué tal? ¿Trabajosa la elaboración del video? Súper que trabajosa ¿Y cómo se ha vestido? Por lo que vamos a hacer Veamos cómo se ha vestido Naelia para el video Vamos a verlo por acá, nuestro camarógrafo el día de hoy ¿Qué tal el trabajo David? Bien ¿Cansado? Pago mucho ¿Muy poco? Muy poco para un barrio Estamos haciendo unas tomas ahorita en el Hotel Amisión Bueno, ya lo van a ver Después a través de Coca-Vision Este es Blue Records Y seguimos en nuestras cámaras del video de Naelia ¿Qué tal la experiencia hasta ahorita? Súper linda, emocionante Pero trabajosa Súper emocionante Y contenta Y feliz Ya y bueno Vemos que has tenido que caminar Has tenido que irte hasta la parte de una montaña Que estaba difícil la subida ¿Qué te parece esa experiencia? Bueno, esa experiencia es súper maravillosa La que me ha gustado es que me dejaron un rato Y que parecía que ya los carros me mataban Pero bueno Lo importante es que a la gente le vaya a gustar el video que vamos a tener Un saludo para el olio de verde ¿Parte de quién? ¡Parte de la arena caliente! Con muchos besitos preciosos, bella, mi amor Ya saben que siempre te llevo en el corazón Y también para el capo Para el capo que siempre está acá Para la esposa también de David Que siempre lo está acompañando acá Todo, 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 todo El bebé está presionado Que no sea coña Y que se anima a hacer su video ¡Hostia coña! ¡Animados! ¡Animados! Besitos para todos Espéralo Muy pronto Besito para la gente A parte de Miguel A ver, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en el bar de la mafia Haciendo otras cámaras Ya está la mafia ¿Mafia saluda? Ahí está ¿Dónde vamos a hacer otra parte del video? A ver, a ver, ¿qué? A ver, lo que es raro Nunca le falta una botellita Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues aquí nosotros vamos a todas las últimas escenitas Ya mismito, ya mismito terminamos Cansaditos, pero ya terminamos Yo aquí estoy dándole todo lo de mí Y mandándole a todo el mundo un besito Que esta buena noche Porque ya son exactamente las 8 de la noche Todavía no terminamos Hemos estado todo el día Pero aquí me ven con la sonrisa del mundo Un besito para el capo Y también para David Que también está, pues, haciendo lo mejor de él Ande y comprende que fue tan solo un momento Ahí ¡Arenda caliente! Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? Seguimos con otras cámaras Del video de Naelia Naelia, ¿qué tal la experiencia? Ay, súper, qué lindo aquí Con don Antonio Vidal Muchísimas gracias ¿Dónde está? También por la oportunidad que tenemos También para grabar con él Un besito, besito, besito para él Precioso, muchas gracias ¿Con qué nos ayudó nomás? Nos ayudó casi con todo Acá casi con todo nos ayudó Y también el auspicio de él Ahí está el compa de la pluma Bueno, que en este caso es un montacarga Lo hemos utilizado Para que ya esté comprometido Para que ya está la... Ahí lo vemos ¿Y qué tal? ¿Hizo calor? Sí, bastante calor Pero aquí dando lo mejor Para que salga todo lo mejor El nuevo tema de Arena Clio Llora, llora